Bueno, ya tenemos la noticia oficial Os voy a comentar lo de Martial Os voy a comentar lo de Azpilicueta y el Barça Hay más detalles Y os voy a comentar también Lo de que suena tan bien que sí para el Barça Suena tan bien que sí para el Barça Después de estar tan sonado en el Real Madrid Os quiero comentar primeramente, insisto, lo de Martial Vaya fichaje, vaya fichaje se ha gastado Se ha gastado el Sevilla Lo ha hecho ya de manera oficial El conjunto andaluz procedente del Manchester United Llega cedido hasta el mes de junio Es verdad que, pues bueno, se ha marchado Porque ya sabíais, porque os lo informé Si habéis seguido los vídeos Ya sabíais que Martial estaba ya un poco cansado De su situación actual en el United Con la llegada de Cristiano, entre otros Pues que no tenía prácticamente minutos No tenía prácticamente minutos en el United De hecho ha jugado 8 partidos de la Premier League Solamente y creo que incluso inacabados No ha jugado prácticamente todo el partido Ha marcado tan solo un gol Y pues, evidentemente es un jugador que necesita jugar Y es un jugador muy bueno Es un jugador muy bueno Viene a la liga, no sé qué tal se va a acostumbrar a la liga Pero sí que es cierto que, bueno He leído incluso, vi a través de Transformar Que es el jugador más valioso de la historia Del Sevilla en llegar Por así decirlo Es un jugador que ya sabéis que tiene mucha potencia Mucha velocidad Tiene mucha técnica Y en mi opinión, si se le saca un buen rendimiento Es un brutal fichaje Para el Sevilla que ya viene Evidentemente para ganarse un puesto titular Con Julen Lopetegui Puede jugar de extremo Puede jugar de delantero Yo creo que va a jugar más de delantero Que de otra cosa Imagino que le va a hacer la batalla ahí a A Rafa Mire O a, bueno, o al segundo De ese delantero que tenga Sevilla Pero yo creo que va a estar la competencia ahí Creo que al final el titular indiscutible Va a ser Martia Porque es una... Yo creo que le han traído en plan Oye, queremos ganar la liga Así que vamos a traer jugadores Que nos puedan ayudar de verdad a ganar la liga Y no en plan Vamos a fichar Este jugador que esté bien y tal No, yo creo que se han arriesgado bastante Con Martial en plan Oye, este jugador Sabemos lo que puede dar Y puede ayudar al Sevilla a ganar la liga Así que Cuidado con este fichaje Sevilla Rival directo del Real Madrid en liga Me parece un fichaje que Ojo A esto de Me da miedo como madridista Sí Martial me da miedo como madridista Porque, insisto Vale que no haya estado en su mejor momento Pero en sus mejores momentos Cuando se le saca un buen jugo Cuidado Porque puede ser una bestia Puede ser una bestia También se sigue confirmando Lo de Azpilicueta ¿No? Con el Barça Cataluña Radio Afirma Que ya el Jugador Podría considerarse ya Un fichaje del Barça Defensa de 32 años Capitán del Chelsea Llegará como agente libre Al Barça Por 3 años Por 3 años Me parece también un muy buen fichaje No me parece un fichaje super galáctico Evidentemente Pero es un jugador que puede servir mucho A mí personalmente me gusta Azpilicueta Me gusta No lo considero los mejores en su posición Para mí Evidentemente Pero es un jugador polivalente Te puede jugar por lateral Te puede jugar de central Y aparte Pues bueno Es un central muy serio Muy disciplinado ¿No? Muy también de hacer piña con el grupo Y todo esto Y me parece que acertaría bastante el Barça Si lo fichara Ya os digo ¿No? Sin Sin A coste cero ¿No? Lo que viene siendo el traspaso Y también os comento Pues lo que suena de De que sí ¿No? Suena que sí ahora para el Barça De repente De repente ¿Eh? El Costa Marfileño 25 años ¿Eh? De 25 años No va a renovar su contrato Pues con el Milan Y según avanza Mediaset Sportital Y Aituto Mercato Ya han avanzado Un principio de acuerdo Los agentes del jugador del Milan Para que llegara al Camp Nou ¿Vale? Ya sabéis que Pues vendría también gratis Por así decirlo Pero ojo Para la próxima temporada Todos los fichajes que están sonando Para el Barça Menos Morata Serían para Llegar Llegar En el La temporada que viene ¿No? Ya que pues el Barça Tiene la confianza De que Se amplíe Un poco más Su margen Salarial Pues que evidentemente También pues la economía Se recupere Y que por eso también El margen Aumente un poquito más Que actualmente está en un 94 En 94 millones No, perdón 97 millones 97 millones Y claro Ya sabéis que ahora mismo El Barça con el margen salarial Lo tiene muy limitado Y es por eso Pues que está Pues haciendo las ideas De hacer los fichajes Para la próxima Campaña En esta yo creo que al final Se han dado por vencido En plan rollo Oye Haced lo que podáis Intentad por favor Conseguir Estar entre los cuatro primeros Y ya está Es el gran objetivo Del Barça Que yo creo Que tienen entre Ceja y Ceja Quedarse entre los cuatro primeros Para poder disputar La Champions O bien por esa vía O bien por la vía De ganar la Europa Que ese es el camino Que ese es el camino Más complicado Que tiene Que tiene el Barça Esta temporada Pero yo creo que Principalmente va a ser eso En plan Oye vamos a tirar Con lo que tenemos aquí Es decir Tenemos lesionados Tenemos tal Si finalmente no viene Morata Que imagino Que querrán meterle Meterle la pezuña Porque evidentemente Al Barça Le faltan Delanteros De centro Le faltan delanteros Que te puedan marcar Pues los goles En un partido Aunque creo que Morata no es el más acertado En mi opinión Pero oye Confían en él Para que le hagan Ese trabajo Porque a día de hoy El titular indiscutible El titular referente Del Barça Es Luke de Jong Claro Y es que a Xavi Y a los demás Se le quedan una cara Porque claro Luke de Jong Te puede tener un partido Te puede marcar un gol Así Balón por arriba Pero bueno Con los pies Es un poco Y bastante torpe Para lo que sea De Cuba En lo que viene siendo El estilo que busca El Barça Luke de Jong No es un estilo Barça Por así decirlo Que ojo Que también viene bien Tener todos los estilos Ojo Si no finalmente No se va Luke de Jong Pues oye Es que igualmente Aunque sea de ese otro estilo Luke de Jong Es que ni para Ese estilo aéreo Considero que es jugador Barça Pero bueno En definitiva Ellos sabrán lo que hacen Pero sí que es verdad Que insisto Azpilicueta podría ser Un gran fichaje Suena también Christensen Para reforzar La zaga de centrales Para la temporada Que viene todo esto Insisto Que si hace el fichaje De que sí Creo que sería un fichaje brutal Fichaje brutalísimo Brutalísimo Es un jugador potente Es un jugador Con mucho Mucho físico Mucha llegada Un box to box Tremendo Me parece que es un acierto Tremendo Si lo fichan finalmente El Barça Y lo logran hacer Lo logran hacer También hace falta Que si quiera ir Al Barça Y en cuanto a lo de Marte Me parece un fichajazo tremendo Jugador rápido Potente Y también incluso Y con capacidad goleadora Si tiene Si tiene la racha Así que cuidado Con estos fichajes El Real Madrid Vuelve a insistir No va a fichar nada En el mercado invernal No va a fichar En el mercado invernal Se prepara lo más tocho Para el mercado De verano De la próxima temporada Con Kylian Mbappé E intentarlo también Con Erling Haaland Veremos a ver si Rudiger Se reabren las operaciones O no Porque se dicen Que están bastante cerradas Y así está actualmente El mercado de fichajes Veremos si se cumple O no Esa salida de Luis Suárez Para que fiche Pues en la Leti El recambio Que sería Boye Todo esto ha sonado En el día de hoy Igualmente tenéis un vídeo Subido Con más noticias Del mercado de fichajes Que hacer aquí Un ligero repaso ¿Vale? Voy a estar un ratito En Twitch ¿Vale? Si me queréis Seguir por allí En Twitch Twitch.com Barra baja Ahí barra baja Barra Eh Barra Barra JkcLiveTV ¿Vale? Estaré un ratito Por allí esta noche Jugando un poquito A FIFA O charlando con vosotros ¿Eh? Y mañana más ¿Vale? Mañana más Habrán más noticias Hoy Entre hoy y mañana Creo que van a ser Todo noticias Rumores Porque ya sabéis Que hay parón De fútbol Llegan Las selecciones Llegan las selecciones De Sudamérica Para la Copa del Mundo El cual creo que Empieza en el jueves Brasil Ecuador Lo vamos a narrar Seguramente que es a las 10 De la noche Hora española Así que oche Oche Cuidado Oye Suscríbete Suscríbete Para no perderte ningún Solo vídeo más Que intentaré mantenerte Siempre al tanto De todas las noticias ¿Vale? Del Barça Real Madrid Sobre todo Un saludo Un abrazo Y un like Si te ha gustado Este vídeo Chao